¿Qué es el ajuste impositivo por inflación? del inciso B del artículo 106 de la ley de impuestos a las ganancias. Este artículo se refiere especialmente al ajuste estático y parte expresando qué conceptos se deben de traer del activo a los fines de realizar el ajuste estático. Y en este punto 16, inciso B, se refiere especialmente, puntualmente dice que se debe excluir del activo a los anticipos, retenciones y pagos a cuenta de impuestos y gastos no deducibles a los fines del presente gravamen que figuran registrados en el activo. Vamos a la filmina siguiente. Entonces, en lo que hace al IVA, el análisis pasa por determinar si el saldo a favor en IVA debe considerarse un activo excluido a los efectos de practicar el ajuste estático. Los saldos a favor del IVA pueden manifestarse a través del saldo a favor técnico del primer párrafo del artículo 24, a través del saldo a favor de libre disponibilidad del segundo párrafo del artículo 24, o a través del saldo a favor, en los casos de aquellos contribuyentes que planteen el reintegro de los créditos fiscales por exportación. En todos estos casos, este saldo a favor del IVA va a figurar en el activo del balance, en el rubro créditos, y vamos a analizar si se deben excluir o no. Entonces, vamos a la filmina siguiente. Como les decía recién, acá está la descripción de dónde surgen cada uno de estos saldos a favor, en qué artículos de la ley de IVA están comprendidos. Vamos a la filmina siguiente y vamos a empezar el análisis. Partimos de un fallo al Cádiz de la Patagonia del año 1986, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fallo dijo, respecto a este tema que estamos analizando, que el saldo a favor en el IVA debía excluirse del activo a los efectos del cálculo del ajuste estático. ¿Pero por qué? ¿Cuál era? Porque en este fallo, en estos años en que llegó a la Corte esta causa, el saldo a favor en el IVA estaba sujeto a actualización. Es decir, el contribuyente debía tomar el mes en que se producía ese saldo a favor y actualizarlo hasta el mes en que se podía utilizar ese saldo a favor contra débitos fiscales del periodo siguiente. Entonces, como ese saldo a favor contenía una actualización que lo permitía el régimen legal vigente, entonces es lógico que se excluya el ajuste por inflación estático. Porque el ajuste por inflación estático, ¿qué consigue? Si usted toma el activo al inicio, supongamos en un balance cerrado al 31 de diciembre del 2019, toma el activo al 31 de diciembre del 2018, le excluye ciertos conceptos y lo que queda como activo computable lo actualiza de punta a punta. Si este saldo a favor contenía una actualización derivada del propio artículo de la ley, entonces, en ese momento, se decidió que no era correcto actualizarlo después por un coeficiente de punta a punta. La instrucción 236 del año 78, en el punto 4, estamos hablando del año 1978. ¿Y por qué hablamos de esta época? Porque en esta época estaba vigente el ajuste por inflación impositivo. Es más, en esta época, el ajuste por inflación impositivo que se practicaba estaba conformado nada más que por el ajuste estático. Todavía no se había implementado el ajuste dinámico. En esta época, el fisco sacó esta instrucción, donde dijo que los saldos a favor impositivos son activos computables en el ajuste por inflación. Y dio un ejemplo en este punto 4 de esta instrucción. Por ejemplo, un impuesto determinado de 10.000, un pago a cuenta de 11.500, el saldo a favor es 1.500. ¿Cómo se expone esto en el balance? Podría estar un crédito de 1.500, que sería computable en el ajuste por inflación estático, o podría ser que estuviese el impuesto determinado en el pasivo y el pago a cuenta en el activo. En ese caso, CNTEA y el saldo de 1.500 pesos resulta actualizable por el coeficiente de punta a punta en el ajuste por inflación estático. Un poco más adelante hay un dictamen número 7 del año 1981 de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos que estableció que el saldo a favor técnico en el IVA es un activo computable en el ajuste por inflación estático. Con lo cual, si bien partimos de un fallo de la Corte Suprema del Cádiz de la Patagonia, por si alguno lee el fallo o recuerda el fallo, no sería aplicable al ajuste estático vigente en este momento, por lo que expliqué antes, porque ese saldo a favor tenía una actualización íncita que surgía de la propia ley. Vamos a la página siguiente. Claro, si queremos analizar este tema y vamos a alguna norma vinculada a esto, tenemos, perdón que olvidé de ponerle la fecha del primer fallo, en el impuesto a la ganancia mínima presunta, donde se determina el activo computable para calcular el impuesto, hoy derogado este impuesto a la ganancia mínima presunta, pero lo traemos nada más que a los fines comparativos, en este fallo de la Sala B, Gipsy, traslado marino, para el impuesto a la ganancia mínima presunta, el saldo a favor técnico en el IVA es no computable. Y en esta consulta vinculante también, la número 55 del año 2007, se concluyó que para el impuesto a la ganancia mínima presunta, el saldo a favor técnico en el IVA es no computable. Y de la misma manera, la última consulta vinculante del mes de enero del año 2017. Claro, si uno toma el artículo 106 de la ley de impuesto a las ganancias, y paralelamente hace un análisis con la ley de impuesto a la ganancia mínima presunta, puede concluir en que los saldos a favor técnicos del IVA podrían llegar a ser no computables, pero el impuesto a la ganancia persigue un fin distinto al ajuste por inflación. Con lo cual, para este punto, hay que dejar de lado todo lo que está referido al impuesto a la ganancia mínima presunta, considerar los dictámenes y la consulta vinculante que acabamos de ver, para poder concluir entonces en que actualmente los saldos a favor en el IVA, tanto el saldo a favor técnico, como el saldo a favor de libre disponibilidad, como el saldo a favor para reintegro de créditos fiscales, son activos computables para el ajuste por inflación estático. En ese fallo que vimos de Alcalis de la Patagonia, se dijo que el saldo a favor técnico no constituye un crédito. ¿Por qué? Porque por la mecánica del impuesto, el saldo a favor técnico en sí no es un crédito porque si el contribuyente quiere ir al fisco y plantear la devolución, la repetición del saldo a favor técnico, obviamente no lo va a poder obtener porque la mecánica de liquidación del impuesto establece que el saldo a favor técnico solo puede ser computado contra débitos fiscales futuros. Sin embargo, a nuestro criterio, esto no es así, no solo por lo que dispusieron la instrucción y además el dictamen 7 del año 1981, sino que si bien es un crédito fiscal en expectativa el saldo a favor técnico, al cierre del ejercicio, si se mantiene ese saldo a favor, reúne la condición de saldo a favor, que obviamente solo se puede computar contra débitos fiscales futuros, pero esto no le quita la condición de crédito. Será un crédito en expectativa, pero es un crédito. De hecho, si en el periodo siguiente el fisco tiene mayores débitos que los créditos y puede recuperar este saldo a favor técnico, lo recupera. ¿Y qué está recuperando? El crédito fiscal del periodo anterior, el saldo a favor del periodo anterior. Por lo tanto, este análisis de que el saldo a favor técnico del primer párrafo es un crédito en expectativa, a los efectos del cómputo en el ajuste por inflación estático, no cambia su condición de crédito computable, que es el análisis con el cual queremos finalizar este punto. Las tres manifestaciones de crédito de saldo a favor del IVA constituyen un activo computable a los efectos del ajuste por inflación. Vamos a pasar a la página siguiente. Vamos a ver qué pasa con las inversiones financieras en el exterior, que no originan resultados de fuente argentina. Claro, nos mantenemos en el artículo 106, recordemos que este artículo 106 de la ley de impuestos a las ganancias es con el nuevo ordenamiento introducido por el decreto 821 del año 2019. Antes, este artículo 106 era el artículo 95 de la ley, el viejo artículo 95 de la ley. Este artículo 106 en el inciso B establece que no son activos computables las inversiones en el exterior que no originan resultados de fuente argentina o que no se encuentren afectadas a actividades que generen resultados de fuente argentina. Este inciso, estos incisos de este artículo se mantienen igual a los artículos que se incorporaron a la ley cuando se introdujo el ajuste por inflación en la ley de impuestos a las ganancias. Entonces, excluir del activo computable a las inversiones en el exterior que no originan resultados de fuente argentina o que se encuentren afectadas a actividades que generan resultados de fuente extranjera es un análisis que hay que hacerlo con las incorporaciones que fue teniendo la ley con posterioridad a la entrada en vigencia del ajuste por inflación, especialmente con la incorporación en el artículo segundo y el resto de los artículos de la renta de fuente extranjera. Porque cuando el ajuste por inflación comienza a tener vigente el criterio de grabar la renta de fuente extranjera no estaba en la ley de impuestos a las ganancias. Entonces, el texto que se mantiene original de su inclusión en la ley de impuestos a las ganancias no contempla esta posibilidad. Vamos a la página siguiente. Fíjense, la ley 21.894 del 1 de noviembre del 78 instauró el ajuste por inflación estático y lo hizo en el artículo 91.11 se refirió a este párrafo que estamos leyendo. Este punto 11 del artículo 91 decía que se excluía a las inversiones en el exterior que originen beneficio de fuente extranjera. Este era el texto original del artículo. Entre el año 1978 y el año 1985 solo estuvo vigente en la ley de impuestos a las ganancias el ajuste por inflación estático. Me lo contaron, yo de esto no sabía nada. Solo estuvo vigente el ajuste por inflación estático. Con la ley 23.260 del año 1985 se incorpora el ajuste por inflación dinámico. Con la ley 24.073 del 8 de abril del 92 se suspende la aplicación del ajuste por inflación por la ley de convertibilidad del gobierno de Menem y se introduce el criterio de la renta mundial. Al introducirse el criterio de la renta mundial si a partir del año 92 se hubiera mantenido vigente el ajuste por inflación hubiese sido necesario hacerle alguna modificación porque la introducción del criterio de la renta mundial obviamente debería influir en el ajuste por inflación. Situación que hoy se mantiene por eso es que requiere que hagamos un análisis especial sobre este tema. Richard si me permitís la ley 24.073 la del año 92 es la que precisamente se declara inconstitucional en el caso concreto con el fallo CANDY en el año 2009 que es el fallo por excelencia en materia de ajuste por inflación. Así es exactamente. Fíjense que la renta mundial que se introdujo en la ley de impuestos a las ganancias el 8 de abril del 92 recién se reglamentó por la ley 25.063 no se reglamentó se habilitó la vigencia de la norma por ley 25.063 del 7 de diciembre del 98 pone en vigencia la aplicación del criterio de la renta mundial. Obviamente que tanto en el 92 como en el 98 el ajuste por inflación no estaba vigente. Ahora que el ajuste por inflación vuelve a entrar en vigencia y este punto referido a las inversiones extranjeras tiene una pequeña modificación respecto a aquel texto original que les leí con anterioridad porque ahora dice inversiones en el exterior incluidas las colocaciones financieras que no originen resultados de fuente argentina antes decía que no originen beneficios y se le agregó o que no se encuentren alcanzadas afectadas a actividades que generen resultado de fuente argentina como el texto es casi igual y debemos contemplar que estas rentas de fuente extranjera están grabadas por el impuesto a las ganancias en nuestro país debemos hacer algunas interpretaciones vamos a la filmina siguiente bien entonces decíamos esto es el texto que les acabo de leer ¿no? el artículo 106 dice a los fines de aplicar el ajuste por inflación se deberá extraer restar del activo y entre todos los puntos que menciona este punto 8 inversiones en el exterior lo que les acabo de comentar pasamos a la filmina siguiente entonces acá debemos analizar cada tipo de operación para saber cuáles de ellas se excluyen del activo computable y cuáles permanecen en el activo computable a los efectos del ajuste por inflación entonces vamos a empezar por los depósitos en entidades bancarias del exterior un depósito un contribuyente tiene 100 mil dólares depositado en una cuenta bancaria en el exterior obviamente en su balance lo tiene manifestado en el activo este activo lo tiene que excluir del activo computable por lo dispuesto en el punto 8 de este inciso A del artículo 106 en primer lugar vamos a ver que este depósito en una entidad bancaria no genera renta de fuente extranjera con lo cual si no genera renta de fuente extranjera ya automáticamente quedaría excluido de esta exclusión prevista en el punto 8 del inciso A del artículo 106 además la diferencia de cambio que se genera por este depósito en una entidad bancaria porque a lo mejor el depósito se hizo en enero del 2018 y acá estamos tomando el balance al 31 de diciembre del 2018 para hacer el balance estático y acá se generó porque cuando se hizo el depósito el dólar tenía un valor en la República Argentina y al 31 de diciembre del 2018 tenía otro valor con lo cual se produce una diferencia de cambio pero como es un depósito de una entidad bancaria y el dinero no se utilizó permaneció y al 31 de diciembre estaba en esa cuenta bancaria conforme el tercer párrafo del artículo 155 de la ley de impuestos a la ganancia esa diferencia de cambio no está alcanzada por lo tanto tenemos un depósito en una entidad bancaria del exterior que no genera renta de fuente extranjera con una diferencia de cambio que al 31 de diciembre no estuvo alcanzada por el impuesto a la ganancia y entonces cumple con la condición y debe excluirse del activo computable a lo fin del ajuste estático esta diferencia de cambio no está grabada por el impuesto a las ganancias solo va a estar si en algún momento este dinero se retira de la cuenta bancaria y se le da una utilidad de otro tipo de inversión se compra un bien se invierte en acciones en bonos etcétera y entonces esa diferencia de cambio en ese momento va a pasar a estar alcanzada obviamente por la diferencia de cotización entre el valor original de la imposición y el tipo de cambio vigente al momento de su utilización pero al 31 de diciembre del 2018 en este ejemplo de que estamos cerrando un balance el 31 de diciembre del 2019 y armando el ajuste estático este monto este depósito de una entidad bancaria del exterior se excluye el dictamen de la dirección de asuntos técnicos número 26 del año 2005 dice cuando disponga de esos fondos se graba la diferencia de cambio por la diferencia de cotización los que yo les expliqué recién entonces este tipo de depósitos en el exterior no formarían parte del activo computable cumplen con la condición del punto 8 y deben excluirse pasamos a la filmina siguiente créditos en el exterior en moneda extranjera por venta por ejemplo de un inmueble si si esta operación genera una renta la renta va a ser de fuente extranjera va a estar grabada y la diferencia de cambio también va a estar grabada entonces fíjense que acá se produce una ganancia por la actualización en el sentido del aumento de valor del dólar en la república argentina produce una ganancia tanto la renta como la diferencia de cambio van a estar grabadas por el impuesto a las ganancias frente a esta situación de que se graba la renta y se graba la diferencia de cambio esto debe compensarse con el ajuste por inflación esta ganancia debe compensarse con la actualización que surja del ajuste por inflación estático por lo tanto si bien se trata de una renta de fuente extranjera no debe excluirse del activo computable a lo fin del ajuste estático ¿por qué razón? por la mecánica liquidatoria del impuesto mediante la aplicación del ajuste por inflación estático si hay una ganancia que se produjo por una diferencia de cotización de un bien esa ganancia debe compararse con el ajuste por inflación por el efecto de la inflación que se produjo en el país la actualización de la diferencia de cambio produce un resultado positivo y la actualización de la inflación por los índices inflacionarios produce un resultado negativo que deben emparentarse para salvar esa situación por eso en este caso si bien cumple con la condición dispuesta en el inciso 8 del artículo 106 en el punto 8 perdón del inciso A del artículo 106 por la mecánica liquidatoria no debe excluirse del activo computable a los fines del ajuste estático vamos a la página siguiente vamos a analizar otro tipo de operación que es el resultado por venta de bienes en el exterior un bien se vendió 101 mil dólares el precio de costo era 100 mil dólares la rentabilidad es mil al tipo de cambio vigente estos mil dólares están grabadas la diferencia de cambio no está grabada ¿por qué no está grabada? por lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 155 de la ley de impuestos a las ganancias y entonces siguiendo con el mismo criterio que vimos en la operación anterior en aquella dijimos que debe formar parte del activo computable porque la diferencia de cambio estaba grabada y esa diferencia de cambio producto de la actualización del valor del dólar debía compensarse con el efecto de la inflación en esta operación la diferencia de cambio no está grabada entonces si la diferencia de cambio no está grabada no debemos buscar la compensación producida por la inflación en este caso debe excluirse del activo computable a los fines del ajuste estático entonces vemos que cumple con la condición de generar una renta de fuente extranjera y lo excluimos a diferencia del criterio anterior lo incluíamos ¿por qué? porque en la operación anterior producía una diferencia de cambio grabada en este caso produce una diferencia de cambio no grabada y debe excluirse del activo computable a los fines del ajuste estático esto también está reconocido en el dictamen 7 del 2009 por lo tanto para cerrar el tema y haciendo un análisis final no podemos decir que en todos los casos en que las inversiones en el exterior generan renta de fuente extranjera van a estar excluidas del ajuste del ajuste por inflación del activo para el ajuste por inflación estático hay que analizar cada operación en particular y que determina su inclusión o exclusión la grababilidad de la diferencia de cambio esta es la condición que hace que no debamos seguir al pie de la letra lo que establece la ley sino que debemos analizar esto requiere que la normativa debe ser actualizada y debe contemplar este tipo de operaciones porque este punto 8 del inciso A del artículo 106 se contradice con lo dispuesto en el artículo en el primer párrafo del artículo 155 esto genera esta contradicción que por interpretación de la norma concluimos en este sentido que acabamos de comentar muy bien pasamos a la filmina siguiente bien más allá de lo que comentaba recién Ignacio de Santa María con respecto al fallo Candy y todo lo demás que se dieron a continuación de los cuales lo que hacen en los últimos fallos es aclarar que en los casos en que la no computabilidad del 100% del efecto del ajuste por inflación impositivo genera una distorsión en la aplicación del impuesto a las ganancias y por eso los fallos dicen que cuando se cumplan ciertas condiciones el ajuste por inflación es computable íntegramente como ajuste negativo a los efectos de liquididad del impuesto a las ganancias más allá de esa situación hay algunas cuestiones que todavía dentro del ajuste por inflación que deberían modificarse o aclararse a los fines de que su aplicación sea más clara y más llana vamos a analizar ahora alguna jurisprudencia referida a impuestos provinciales que me pareció importante compartirlas con ustedes vamos a la firmina siguiente y este es un fallo que llama la atención porque fíjense que es de la Cámara Civil y Comercial Federal Sala 3 que está referida al convenio multilateral pero ¿cómo puede ser que una sala civil y comercial dicte una sentencia respecto del convenio multilateral? bueno porque la cuestión que se discutía era una cuestión comercial generada por aplicación del convenio multilateral en este caso y Transportadora Gas del Norte demandó a GasNor por incumplimiento de contrato ¿por qué? porque consideró que GasNor no había pagado las facturas por transporte de gas desde el yacimiento de Neuquén o Salta hasta Buenos Aires por los servicios que Transportadora Gas del Norte le brindó a GasNor para transportar el gas en los hechos Transportadora Gas del Norte es una empresa que desarrolla su actividad económica en distintas provincias inscripta en el convenio multilateral y GasNor Sociedad Anónima una empresa distribuidora de gas entre ellos medió una relación comercial en virtud de la cual la primera le prestaba a la segunda el servicio de transporte firme e interrumpible de gas natural entre los meses de noviembre del 2011 y abril del 2013 GasNor cuando le pagó esas facturas le descontó en concepto de retención de la provincia de Tucumán el impuesto a los ingresos brutos pero el transporte de gas de donde iba iba desde Neuquén a Buenos Aires o desde Salta a Buenos Aires y por qué le descontó ingresos brutos por Tucumán bueno porque GasNor fue declarado agente de retención para la provincia de Tucumán y esto es lo que está pasando en este momento en el país esta situación que fue atemperada por los consensos fiscales del año 2017 y 2018 ahora se volvió a abrir las provincias volvieron a poder manejarse en el impuesto sobre los ingresos brutos fuera del consenso fiscal que ese consenso fiscal había pretendido unificar alícuotas y además unificar criterios para la aplicación de los agentes de retención y de percepción para no generar y acumular saldos a favor bueno con esta liberación de esa situación estas cosas vuelven a aparecer imagínense ustedes que según datos de la comisión arbitral al mes de febrero del año 2020 la totalidad de los saldos a favor acumulados por todas las provincias ascienden a la suma de 104 mil millones de pesos es decir que todas las provincias le deben a los contribuyentes 104 mil millones de pesos por acumulación de saldos a favor y esta sentencia es una demostración de esta de este descontrol que hay con la aplicación una prestación de servicio de transporte que no pasa por la provincia de Tucumán sufre la retención de la provincia de Tucumán respecto de un impuesto cuya característica esencial es la territorialidad porque en la definición del hecho imponible en los 24 códigos fiscales provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando se define el hecho imponible expresa por el desarrollo de actividad en la jurisdicción en la jurisdicción de qué de Mendoza de Córdoba de Buenos Aires de Salta sin embargo aquí en este caso puntual no se está desarrollando actividad en la provincia de Tucumán sin embargo Gaznor está obligada por esa provincia a actuar como agente de retención esta es una manifestación clara del descontrol antes de terminar le voy a contar un fallo sobre una tasa municipal donde en ese fallo ahora no recuerdo el nombre antes de terminar lo busco rápidamente y se los cuento pero en ese fallo voy a ver si lo puedo ir buscando rápidamente en ese fallo se creó una nueva doctrina respecto a estos regímenes de retención que me pareció super interesante ¿no? y que está basado en lo siguiente los regímenes de retención pueden existir en la medida en que el monto retenido guarde una relación con el hecho imponible ¿sí? y fíjense que en este caso que en este caso puntual en la provincia de Tucumán está obligando a generar una retención precisamente de una una retención que no tiene ninguna relación con el hecho imponible porque no hay hecho imponible en la provincia de Tucumán en este caso el hecho imponible se rige por la aplicación del artículo 9 del convenio multilateral y este artículo 9 del convenio multilateral lo que dice es que en el caso de transporte la atribución del ingreso se refiere a la jurisdicción de inicio del transporte con más razón en estos casos en el caso del transporte de gas proveniente de Neuquén donde el gas que surge de un pozo de Neuquén se incorpora al gasoducto en Neuquén y el 100% de esta base imponible debe atribuirse a la provincia de Neuquén sin embargo en el caso de Salta el 100% de la base imponible debe atribuirse a la provincia de Salta de manera que la retención no tiene ninguna relación con la generación del hecho imponible desde este punto de vista esta retención es inconstitucional el fallo que les estaba diciendo para que ustedes lo puedan ubicar es un fallo Banco Credit Cop Cooperativo Limitado contra Municipalidad de Córdoba es una sentencia de la Cámara Contencioso Administrativa tercera nominación de la ciudad de Córdoba del 21 de mayo del 2020 en esta sentencia de esta sentencia surge este criterio de vinculación del hecho imponible con el monto retenido y declaró en este caso en ese fallo como que les acabo de nombrar del Banco Credit Cop era una tasa municipal pero este mismo criterio aplicable a la tasa una retención para una tasa municipal de eso se trataba el Banco Credit Cop pero se puede traer a esta cuestión y fíjense que en este caso si bien no se utilizó ese criterio ese criterio que surge de ese fallo en definitiva vamos a analizar que la jurisprudencia concluye en una situación similar vamos a la página siguiente en primera instancia hizo lugar a la acción y condenó a la demandada el pago de 301.563 que era el monto retenido por impuestos sobre los ingresos brutos de Tucumán el argumento es que se aplica el artículo 9 del convenio multilateral donde el 100% de la base imponible debe atribuirse a la jurisdicción de origen del viaje es decir a la jurisdicción donde el gas se introdujo en el caño cuando salió del pozo de gas vamos a la filmina siguiente la cámara en su sentencia ordenó a GasNor a que le pague a transportadora de gas del norte el monto de esta retención porque no correspondía a la retención y entonces mencionó entre sus argumentos mencionó el inciso 13 del artículo 75 de la constitución que se refiere al comercio interjurisdiccional y dijo que este tipo de retenciones cuando no están vinculadas con la jurisdicción en la cual se desarrolla la actividad violenta esta cláusula de la constitución y la conclusión de esta sentencia fue que GasNor le pague a transportadora de gas del norte porque no correspondía a la retención porque no correspondía a la retención porque el producto nunca pasó por Tucumán que es en definitiva la esencia del impuesto a los ingresos brutos sobre los ingresos brutos que es la territorialidad vamos a la siguiente esta 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 sentencia nos permite avanzar sobre las situaciones que se plantean hoy por ejemplo la provincia de Misiones bueno la provincia de Tucumán sacó una norma que todas aquellas empresas que facturen hubiesen facturado en el año 2019 más de 200 millones de pesos debían inscribirse para que la dirección general de renta de Tucumán analice cada situación y decida si las va a designar como agentes de retención muchas provincias con solo pasar el monto de facturación los contribuyentes deben actuar como agentes de retención y de percepción la provincia de Misiones en este momento está haciendo muchos ajustes a los agentes de retención y de percepción que no actuaron como tales y todos aquellos contribuyentes que hayan en sus ventas hayan superado estos límites que imponen las provincias deben actuar como agentes de retención y percepción entonces las provincias se están analizando en qué periodo fiscal superaron este monto de venta en el año 2014 bueno entonces volvemos al 2014 y la provincia calcula todas las retenciones y las percepciones no practicadas y se la reclama al contribuyente con más los intereses y las multas correspondientes más allá como vamos a ver un poco más adelante de que no corresponde este reclamo dentro en este en este ajuste que hace la provincia de Misiones Tucumán y otras provincias más en estos ajustes que hacen qué operaciones toman todas las operaciones del contribuyente hayan pasado o no por la provincia de Misiones porque si superaron el monto de ventas deben actuar como agentes de retención y de percepción están violentando entonces la norma que están enunciadas en este fallo y este fallo nos sirve para accionar contra estos reclamos de las jurisdicciones en esta la cámara en este caso digamos falló a favor de transportadora gas del norte y dijo el convenio multilateral estableció un principio rector o sea que el convenio multilateral se debe aplicar yo no coincido en esto con la cámara si volvemos a la filmina anterior por favor es una niñera lo que voy a decir pero dice el convenio multilateral estableció un principio de rector consistente en aplicar a todas las actividades comprendidas del régimen general salvo los casos previstos para casos especiales acá la jurisprudencia está diciendo que primero voy al régimen general y después voy a los regímenes especiales y en realidad la aplicación del convenio es al revés el régimen general es subsidiario de los regímenes especiales cuando uno comienza a analizar una actividad si está dentro o no del convenio multilateral empieza analizando si está en un régimen especial si no está en un régimen especial subsidiariamente cae en un régimen general no es importante simplemente es un comentario como para dejar claro cómo se debe aplicar el convenio multilateral además dijo el artículo 9 inciso B apartado 1 de la ley de coparticipación federal prescribe la obligación de las provincias de adherirse al régimen de coparticipación y suscribir y respetar el convenio y en este caso la provincia de Tucumán no está respetando el convenio porque está practicando una retención cuando está ausente el criterio de territorialidad ahora vamos a la segunda fin Toyota suyo contra provincia de Buenos Aires y este fallo lo traje también por dos cuestiones una por la prescripción y otra por el tema de la atribución de los ingresos respecto al tema de la prescripción abundante jurisprudencia de la corte estableció que a los efectos de contar el periodo de prescripción se debe recurrir al criterio del código civil y no al criterio establecido en los códigos fiscales y en el fallo yate expresamente la corte expresó que el conteo de la prescripción comienza a partir del vencimiento de la obligación que cada periodo fiscal del impuesto sobre los ingresos brutos es una declaración jurada es declaración jurada cada periodo fiscal cada mes de liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos se manifiesta a través de una declaración jurada y si bien el impuesto a los ingresos brutos es de periodo anual y se hace una declaración jurada en algunas jurisdicciones por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se hace una declaración jurada anual esta declaración jurada es meramente no es determinativa es nada más que informativa las declaraciones juradas determinativas son las declaraciones juradas mensuales por lo tanto según el código civil artículo 3986 y otros el conteo de la prescripción comienza a partir del vencimiento de cada declaración jurada y no desde el primero de enero del año siguiente y esto es lo que se planteó en este caso el tribunal fiscal de la provincia de Buenos Aires a pesar de la jurisprudencia de la corte fundamentalmente a partir de la jurisprudencia de la corte de Volkswagen Sociedad de Ahorro y Préstamo contra Provincia de Corrientes del mes de noviembre del 2019 en esta jurisprudencia se dejó claro que respecto de las operaciones celebradas antes de la vigencia del nuevo código es decir antes del primero de agosto del año 2015 creo que entró en vigencia el primero de agosto del 2015 esta jurisprudencia dejó establecido que se aplica el código civil y no se aplica el código civil y comercial vigente a partir de esa fecha ¿por qué? porque en el nuevo código civil y comercial la prescripción establecida le da ciertas facultades a las provincias a fijarlas entonces no entra en la discusión analizar el artículo 2532 del nuevo código civil sino que dice para hechos ocurridos con anterioridad se aplica el código civil y el código civil que establecía que la prescripción se comienza a contar a partir del vencimiento de la obligación entonces si cada declaración jurada mensual se la considera como tal desde el vencimiento de cada declaración jurada se cuenta la prescripción y no desde el primero de enero del año siguiente como dicen todos los códigos fiscales provinciales y también la ley de procedimiento fiscal de la nación entonces en esta causa se planteó la prescripción se reclamaban los periodos enero diciembre del 2007 y enero diciembre del 2008 y cuando el fisco de la provincia de Buenos Aires emitió la resolución determinativa siguiendo el criterio de bullate eran periodos fiscales prescritos sin embargo como en la provincia de Buenos Aires hay una sentencia que que se llama hay una sentencia de la corte suprema de justicia de la provincia de Buenos Aires que en esta sentencia la corte suprema de justicia de la provincia de Buenos Aires aplicó el criterio de volvagen pero como la provincia apeló a la corte y la corte aún no se expidió el tribunal fiscal de la provincia de Buenos Aires dice si bien existe volvagen pero esta jurisprudencia también está apelada y no sabemos qué va a decir la corte por lo tanto por ahora si bien el tribunal fiscal dice nosotros debemos considerar la jurisprudencia de la corte vamos a esperar a que la corte se expida en esta jurisprudencia que se llama sociedad de crédito vamos a esperar que la corte se expida por lo tanto el tribunal fiscal dijo no nos vamos a pedir sobre este tema vamos a esperar por eso es que en Toyota en lo que respecta prescripción el tribunal fiscal no se pidió pero vamos a la firmina siguiente entonces con respecto a la prescripción lo acabo de explicar todo lo que dije recién está volcado acá vamos a la siguiente por favor qué más le reclamaron a Toyota en este caso las percepciones no practicadas entonces Toyota vendió autos a concesionarios y no actuó como agente de percepción entonces le reclamaron las percepciones Toyota se defendió presentó la prueba hay un dictamen un informe técnico en realidad de Arba que es el número 208 del 2006 que Arba aplicó a este caso que dice que cuando Arba ajusta percepciones en su defensa el contribuyente debe aportar la siguiente prueba debe aportar las pruebas que demuestren que Toyota no practicó la percepción obviamente con el libro de IVA Venta de Toyota se demuestra que Toyota no aplicó la percepción pero así también se debe probar que el comprador que el comprador tampoco computó esa percepción como pago a cuenta esta es una situación obvia porque si un contribuyente no facturó la percepción el otro no se la computó como pago a cuenta sin embargo esto lo debe probar y cómo lo tiene que probar bueno que no practicó la percepción con su libro de IVA Venta que no se computó la percepción el otro hay que recurrir a las declaraciones curadas del cliente de Toyota pedirles esa declaración jurada abrir la declaración jurada mostrar las percepciones que se computó para ver que entre esas percepciones que se computó no estaba Toyota obviamente esto es muy difícil conseguirlo porque si bien se puede hacer a través de un dictamen y un contador que diga esto es muy difícil conseguir que los clientes abran sus declaraciones juradas y esto va a depender del tipo de producto de un montón de razones del poder que tenga el vendedor respecto del comprador etcétera en este caso como Toyota distribuye auto a sus concesionarios obtuvo de sus concesionarios algunas declaraciones juradas pero Toyota fundamentalmente se defendió por aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba y le dijo cómo recae toda la prueba en Toyota siendo que el fisco de la provincia de Buenos Aires tiene toda la información de que Toyota no facturó la percepción y también tiene la información a través de las declaraciones juradas de los clientes de Toyota que esos clientes no se computaron la percepción entonces cómo me trasladan toda la carga aprobatoria a mí si el fisco está en mejores condiciones y de esto se trata la carga dinámica de la prueba de que la prueba recae no sólo en el que dice sino que recae en aquel en el que está en mejores condiciones de aportarla y el tribunal fiscal declaró nula la determinación diciendo que es el fisco es que está en mejores condiciones de aportar la prueba aplicando el principio de la carga dinámica aprobatoria entonces si bien a Toyota le fue mal con la prescripción en definitiva este el tribunal fiscal consideró que esta determinación no existe por esta aplicación del criterio de la carga dinámica de la prueba obviamente Arba lo va a apelar a la cámara esto y habrá que ver qué pasa en la cámara y seguramente en la cámara se va a seguir discutiendo el tema de la prescripción como esto cae en la cámara de la plata la cámara de la plata se aboga la aplicación de la sentencia de la corte y bueno le quedarán unos años más a Toyota para definir el tema de la prescripción si es que la cámara no considera el criterio de la carga dinámica de la prueba si la cámara confirma la discusión sobre la prescripción perdirá importancia pasamos bueno esta es la sentencia libera al apelante el pago de las percepciones reclamadas deja sin efecto el acto reclamado y con respecto a la prescripción no las considera prescriptas y dice que por ahora no porque hay que esperar al fallo de esta nueva sentencia que está en la corte supremo de justicia de la nación pasamos al siguiente no tengo más filminas no corren más filminas Ricardo bueno estamos con el tiempo creo que estamos bien con el tiempo cumplido bien teníamos este para preguntarte algo que a veces genera mucha duda con respecto a la vigencia del ajuste por la inflación a partir de la ley de 17.430 como bien sabés se terminó que cuando el 100% de la inflación superara acumulada en los últimos 3 años el IPIM se podía aplicar el ajuste por la inflación luego se reemplaza por el IPC después viene algo que no me gustaría que pudieras aclarar que se imputa un tercio por cada año y después la última reforma es un sexto por cada año en la práctica ¿cómo opera eso? Bueno en la práctica aquellos contribuyentes que determinaron el ajuste por la inflación cuando estaba vigente el tercio cuando estaba vigente el tercio computaron este es el criterio de la FIP más allá de la jurisprudencia si ustedes van a comentar esa jurisprudencia más allá de la jurisprudencia el criterio de la FIP es si un contribuyente computó un tercio cuando correspondía computar el tercio y le quedaron dos tercios para computar en periodos fiscales siguientes esos dos tercios esos dos tercios no se aplican sino que hay que transformarlos en sextos para continuar aplicando los sextos esto es lo que dice la FIP este no en mi opinión yo creo que si un contribuyente determinó el ajuste por inflación ¿es esta tu pregunta Gilberto? si señor las dos cosas si terminó el ajuste por inflación le corresponde no aplicar el 100% y en el caso que aplica el sexto como es la mecánica de aplicación de ese sexto a cada ejercicio fiscal bien si el contribuyente por ejemplo todos aquellos que cerraron balance el 31 de diciembre de 2019 aplican un sexto con lo cual del ajuste por inflación determinado un sexto va al 2019 y cinco sextos quedan para los ejercicios fiscales siguientes obviamente esos cinco sextos por ahora no se actualizan ¿no es cierto? y el fisco dijo en el caso de aquellos que tomaron un tercio y le quedaron dos tercios esos dos tercios deben proporcionarlos a cinco sextos yo no comparto este criterio porque creo que la norma vigente al momento que se determinó el ajuste por inflación establecía la aplicación de un tercio y debe aplicarse el tercio siguiente esos dos tercios que quedan en los ejercicios siguientes más allá de la posibilidad de demostrar de que en el caso de que exista conficatoriedad y demás se aplica el 100% de la juzga ahora bien Ricardo esos cinco sextos que quedan es como una especie de saldo a favor que se va imputando contra el saldo de impuestos a las ganancias del ejercicio siguiente así es de cada uno de los ejercicios siguientes un sexto en el 2020 un sexto en el 2021 y así sucesivamente Ignacio querés comentar los factos de jurisprudencia así complementamos a lo de Ricardo Ignacio podés prender el micrófono gracias José lo que decís es que nos queda poco tiempo y para ser breves un poco aprovechando la la pregunta de de Gilberto y el tema planteado por Gilberto en cuanto en cuanto a cómo computarlo quizá lo más importante es tener en cuenta que la jurisprudencia reiteradamente desde Candy hasta esta parte es decir desde el año 2009 hasta la actualidad ha ido convalidando la posibilidad de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación a pesar de estar vedado en un principio por la ley y a pesar después de haberse establecido ciertos requisitos como bien lo marcaba Gilberto en un principio con la ley 27430 se posibilitó aplicar el mecanismo ajuste por inflación se lo hizo tomando como base el índice IPIM el índice de precios interno al por mayor y se establecía que era necesario que superara el índice el 33% para el primer año después en el año 2018 con la ley 27468 se modifica esa situación se cambia el IPIM por el índice del IPC y se establece que el porcentaje debe superar el del 55% lo cual ya lo dejaba fuera del 2008 con una inflación del 47% eso llevó a que hubiera muchos casos en los cuales se planteó la posibilidad de tomarse el ajuste y aún en los casos por ejemplo del año 2008 en donde se podían tomar un tercio que se pudieran tomar como decía Ricardo el 100% del ajuste por inflación entre los que están en pantalla el fallo el Living Case que es Candy del año 2009 y hay otros que se citan como el Hornero el Perfil Esmeralda que ha tenido varios fallos Central Puerto Camusi Corben por ejemplo Corben es uno de los últimos fallos desde el 17 de abril del 2020 un jugado de feria un fallo de la sala A de la Cámara Federal de Rosario en el cual se planteó justamente la posibilidad de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación para el año 2018 en un primer momento eso se hizo vía acción declarativa inconstitucional con una medida cautelar autónoma la medida cautelar autónoma lo que se solicitaba era que el juez le ordenara o le impidiera al fisco que realice algún tipo de ajuste o de reclamo hasta tanto la situación sea decidida sobre el fondo de la cuestión que se había planteado en la acción declarativa en una primera instancia se le rechazó la medida cautelar a Corben porque la empresa no había logrado acreditar en esa primera presentación cuáles eran de qué manera la ley le impedía aplicar el mecanismo de ajuste por inflación eso fue subsanado por la empresa y se le hizo lugar a la medida cautelar en primera instancia si no me equivoco en mayo del año 2019 después el fisco apeló ese decisorio y finalmente la sala de la Cámara Federal de Rosario lo resuelve en feria con habilitación en este mes de abril en el caso concreto por ejemplo hay muchos ejemplos en CANDY lo que se determinó era que si no se aplicaba el ajuste por inflación el impuesto que en ese momento era del 35% se elevaba al 62% y al 55% de las utilidades en el caso de Corben por ejemplo la licuota se elevaba la licuota efectiva del impuesto pasaba del 30% al 149% entonces con base en ese aumento exponencial de la licuota que implicaba un supuesto de confiscatoria se le permitió en ese caso concreto a Corben que en vez de tomarse un tercio como le correspondía se tomará la totalidad del ajuste para el periodo 2018 y continuó la discusión sobre el fondo de la cuestión cito Corben porque es el último fallo es de Rosario hay otro fallo por ejemplo Tuiflex también de la Cámara 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 también resuelve con el mismo criterio Esmeralda que es un fallo muy comentado que es de febrero en todos en el mismo sentido se ha ido resolviendo a favor las medidas cautelares que ha ido planteando el contribuyente por ahí Gilbert sería interesante que comente cuáles serían las vías que puede tener un contribuyente como para tomarse el ajuste Mirá para ser muy concreto a base está fundamentalmente en la prueba por lo tanto necesitamos amplitud probatoria ustedes saben que la acción de amparo tiene una acción rápida y estadista tiene la problemática que tiene un aspecto probatorio muy limitado por eso se recomienda que cuando se presenta una acción de amparo se tiene que presentar la acción de amparo conjuntamente con la pericial contable económica financiera que demuestre no solamente una simple exposición de estados contables a balanza ajustada por inflación o sin inflación sino que se demuestre que que se demuestre la existencia de inconstitucionalidad porque estamos frente a una exacción o porque hay confiscatoriedad sobre la propiedad sobre los bienes o hay una tasación excesiva para ello y para que sea confiscatorio se requiere fundamentalmente la prueba de un empodrecimiento y que la aplicación la no aplicación del mecanismo ajuste por inflación importa una absorción o una parte sustancial de la red por lo tanto el contribuyente tiene tres caminos uno presentar declaración jurada ajustada por inflación y quedarse a la espera del procedimiento de infección en este caso para evitar una potencial denuncia penal tributaria ante un ajuste que supere 1.500.000 pesos por impuesto y por ejercicio en el caso de impuesto a ganancias es conveniente presentar justamente con esto una multinota donde se informa el por qué se está presentando una declaración jurada ajustada por inflación alguien que quisiera ser más precavido debería presentar esta multinota la declaración ajustada por inflación junto con una medida cautelar autónoma es decir que mientras tanto se pruebe todo el contencioso administrativo provocado a través del cargo de infección la AFIP no pueda practicar medidas asegurativas del crédito fiscal a tanto que no quede firme la segunda opción es presentar una acción de amparo o la que preferimos con Ignacio una acción declarativa de inconstitucionalidad lo que se llama acción de falta de certeza ¿por qué? porque el ámbito probatorio la acción de falta de certeza es más amplio que el de la acción de amparo como he dicho anteriormente y conjuntamente con esto una medida cautelar para que una vez para que el contribuyente pueda presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias ajustada por inflación y que el fisco se ve impedido iniciar acciones asegurativas del crédito fiscal hasta tanto no quede firme la cuestión presentada en la acción declarativa de inconstitucionalidad y la tercera opción que son las que pueden tomar por ejemplo personas los sujetos de empresas que ya han presentado su declaración jurada que ya venció es la de la acción de repetición tal vez la más la más conservadora de todas ¿no es cierto? y tengamos en cuenta que a fin de julio vence impuesto a las ganancias para las personas humanas entre las explotaciones unipersonales debido al caso para personas humanas en las cuales se pueden ver con la posibilidad de que si efectivamente aplicando el mecanismo ajuste por inflación o no aplicándolo vean su alíquota elevada a un punto que torne precisamente el empurrecimiento o la absorción de la red vemos que en Candy como lo comentó Ignacio la alíquota se eleva al 62% del 35-62 en Corden se eleva del 30 al 149% si no me equivoco sin embargo en otras causas que están citadas precisamente en el material que le dimos de dar la alíquota se eleva al 52 55 o 50% es decir lo que tenemos que demostrar es que en el caso específico la alíquota efectiva el impuesto de ganancias se eleva por lo tanto se está pagando impuestos no con ganancias propiamente de ellas sino con capital lo que provoca el empobrecimiento de la empresa esto en resumir es mucho más amplio y solamente Ignacio le va a aportar algo que hace lo que he comentado si eso en realidad es muy importante lo que comenta Gilberto en relación al porcentaje porque si bien Candy estableció ese límite del 62% no funciona per se como un límite en el caso concreto de Candy la el impuesto la tasa efectiva se elevaba al 62% pero como decía Gilberto hay otros casos por ejemplo hay una causa Rollo del año 2012 en donde la alíquota se elevaba al 46 como al 46% Paolini es otro fallo en donde se elevaba al 45% es decir Candy es muy importante pero no estableció un límite a partir del cual se considere que existe confiscatoriedad lógicamente hay que analizarlo en el caso concreto plantearlo en el caso concreto demostrar el empobrecimiento en el caso concreto y de ahí la importancia de la prueba pericial contable que normalmente se acompaña junto con la misma medida cautelar en forma documental el informe ya elaborado para que pueda resolverse a favor en un caso de ajuste por inflación el tema probatorio es importantísimo Bueno José si querés canalizar preguntas hacia Ricardo fundamentalmente o algún tema que haya quedado comentado por los Sí no hemos tenido muchas preguntas si Jorge Tomás hizo un par de acotaciones durante la disertación de Ricardo pero no tenemos preguntas por lo que ya podríamos darle un cierre a este ciclo de conferencias Bueno Ricardo desde nada agradecemos tu presencia que nos has acompañado y te dejamos la agradezco María José también la organización a Silvani Politi a Ignacio Santa María y te dejamos la palabra para el cierre de este ciclo si es posible con alguna opinión personal con respecto a lo que se viene en lo que hace no solamente ajuste por inflación sino en la cuestión tributaria en general con respecto a lo que se viene este bueno se viene una moratoria muy amplia este esto es un hecho este en en el interior del del este del gobierno se está se ha avanzado mucho en esta situación que va a contemplar todas las deudas que se originaron durante este periodo de la pandemia y que según versiones bastante firmes va a estar venciendo en el mes de octubre más o menos este octubre o noviembre en principio son estas las fechas que se manejan se hable algo sobre los límites objetivos de punibilidad en la ley penal tributaria que se han quedado completamente desactualizados sí sí este está en estudio dos grandes reformas tributarias este una respecto de los impuestos nacionales y otra respecto de los impuestos provinciales en los impuestos provinciales este con apoyo de la Cepal se está analizando la unificación de los códigos provinciales la intención es llegar en todo lo que se pueda a un código fiscal único para todas las provincias a los cuales las provincias se adherirían adherirían este con un régimen de retención y de percepción este también tratando de que sea un régimen único con algunas cuestiones particulares referida a las economías regionales este esto en cuanto a reforma tributaria dentro de este tema de la reforma tributaria se está evaluando la aplicación de aquel sistema de actualización de todos los valores previstos en la ley este como una una especie de que todos los valores previstos en la ley se actualizarían automáticamente por la inflación y esto contempla lo que vos planteabas respecto de la condición objetiva de punibilidad prevista en la ley penal tributaria o sea que hay un proyecto se elevaría el monto y luego este se actualizaría por inflación así es así es este bueno se va se va a dictar el impuesto a la riqueza que van a ser para activos hoy se manejan activos superiores a 200 millones de pesos con una alícuota escalonada este del 1 al 3% este eso también digamos son cuestiones bastante firmes que hay decisiones tomadas sobre ese tema si no ocurre nada en especial digamos esto va camino a esa situación un dólar que se actualizará 7 pesos por mes este todo esto dentro de las medidas económicas digamos por efecto de la pandemia de toda esta situación este y estas son las novedades tributarias que no son menores una reforma tributaria en los impuestos nacionales y provinciales no es este menor se va a atender a a contemplar beneficiar no sé si el término beneficiar es el correcto pero digamos se va a considerar especialmente en las nuevas normas tributarias a las pymes es como que todas las normas tributarias van a estar destinadas a contemplar la situación de las pymes como que el gobierno intenta darle un desarrollo especial a las pymes porque bueno fundamentalmente por el problema de desempleo que hay este bueno digamos que estas son las novedades que tengo para comentarles que están bastante firmes el la reforma tributaria ya la están lo han invitado al consejo profesional de la ciudad autónoma de buenos aires a participar y a la federación este pero esto está bastante ambas cosas la reforma tributaria nacional y provincial están encaradas este bueno esto por un lado no sé si hay alguna pregunta más en este sentido Ricardo antes de darle cierre nos preguntan si con respecto a la nueva moratoria se habla de qué períodos comprendería y si incluiría anticipos de ganancias y por el otro lado si existe algún tipo de reforma también a nivel de seguridad social a nivel de seguridad social este así en lo que respecta a las cuestiones que nos atañen liquidación etcétera no no sé si habrá alguna situación referida a la seguridad social a otras cuestiones de la seguridad social pero esto puntualmente no tengo noticias este y si comprende los anticipos comprende va a comprender todas las deudas vencidas hasta en principio hasta el 31 de julio y se estaba analizando estirarlas hasta las deudas comprendidas hasta el 31 de agosto todo esto va a depender de cuándo se dé por finalizada esta fase de la pandemia del aislamiento si va a ser el 31 de julio el 31 de agosto pero bueno parecería ser que comprendería todas las deudas hasta el 31 de agosto por lo tanto comprendería los anticipos vencidos y do de Gracias por ver el video.